Música Buenos días, soy Ángel Jiménez, el responsable jefe de servicio de medicina interna del Hospital Universitario Infante Alina de Valdemoro y estoy aquí para presentaros de manera muy general cuál es vuestra mejor elección. Vuestra mejor elección, si tenéis la suerte de hacerlo, es la medicina interna. ¿Por qué? Pues, bueno, un internista siempre os dirá que es la mejor elección, pero sobre todo uno apasionado, como soy yo. Pero yo creo que es la conjunción de la especialidad hospitalaria clásica y a la vez instalada en el día a día, instalada en la modernidad de hoy. Hace no mucho se nos decía que los internistas íbamos a estar ya desfasados, que lo nuestro no iba a durar y que las especialidades iban a sobrepasarnos por todos los lados, por la derecha, por la izquierda. No, eso es falso, completamente falso. Somos imprescindibles a día de hoy, lo somos ahora más que nunca por motivos obvios y lo somos y lo haremos siempre en los hospitales. ¿Por qué? Porque nuestra especialidad lo que hace es conjuntar lo más importante, lo que al paciente le importa de verdad y es la mejoría hasta el alta y posteriormente el seguimiento en la consulta. Y eso necesita un enfoque multidisciplinar en muchas ocasiones. Nosotros aunamos ese enfoque, nosotros lo centramos, nosotros llegamos al diagnóstico del enfermo difícil, nosotros manejamos el paciente pluripatológico, nosotros sabemos y todo el mundo sabe que en la sociedad actual el aumento de la edad de todo el mundo es inevitable y además es, por supuesto, lo que todos esperamos, vivir muchos años, pero que eso nos va a conllevar a tener cada vez más patologías crónicas que confluyen en una sola persona. Ese manejo en una sola persona de varias patologías a la vez solo lo puede hacer el internista, única y exclusivamente. Y esos son los pacientes que ingresan en los hospitales. ¿Cómo nos preparamos para eso? Nos preparamos a través de nuestro sistema MIR que está perfectamente consolidado y que todos conocemos que es uno de los mejores sistemas de Europa Occidental para la formación del médico especialista. Y conseguimos en el Infanta Elena y después de los años que llevamos con nuestros residentes que han terminado, conseguimos buenos especialistas, especialistas comprometidos con sus pacientes, especialistas formados no solamente en los conceptos clásicos de la medicina interna, sino también en otros con un enfoque mucho más actual. Y además contamos con la enorme ventaja de tener un hospital pequeño. El hospital pequeño es el mejor para el desarrollo de la especialidad. ¿Por qué? Pues porque primero el servicio de medicina interna es el más potente del hospital, es el que más altas da en el hospital de todos los que existen en esta casa, como no puede ser de otra manera. Eso significa que observamos y mantenemos y cuidamos de pacientes de diferentes orígenes, tanto pacientes cardiológicos, como neumológicos, como digestivos. Muchas veces varias de esas patologías confluyen en esos pacientes y somos nosotros los que nos encargamos de manejarlos. Además, eso en este hospital nuestro, de 165 camas con 165 habitaciones, con lo cual son habitaciones individuales, por supuesto, nos permite, nuestro tamaño nos permite poder comunicarnos con facilidad con otras especialidades. Es decir, no necesitamos buscar a nadie mucho rato, porque lo vamos a encontrar con rapidez. Y las relaciones entre servicios en esta casa son excelentes, siempre lo han sido y yo espero que lo sigan siendo en el futuro. Por tanto, la medicina interna de la Infanta Elena es y va a seguir siendo la especialidad más fuerte, la más potente, la que más profundidad en la residencia va a proporcionar a nuestros residentes y la que espero que elijáis en vuestra próxima elección, próxima que tenéis en nuestras próximas fechas. Quería terminar diciéndoos, además, que disponemos en el propio servicio de medicina interna unas subdivisiones, unas subunidades dentro del servicio que os pueden ayudar también a entender la complejidad que llevamos. Disponemos de una unidad de especialización a domicilio que está ya muy consolidada. Disponemos también de una unidad de cuidados intermedios que en esta época, además, se está viendo su enorme utilidad. Y además, naturalmente, tenemos la posibilidad de utilizar el hospital de día para tratamientos endovenosos. Y deciros también que en este próximo año se van a incorporar otros residentes de otras especialidades que previamente no estaban en el hospital, lo que va a hacer que la comunidad de residentes del hospital vaya creciendo con los años, que es lo que a todos nos gusta. Bueno, mi nombre es María Rubio, soy tutora de residentes de medicina interna del Hospital Universitario Infanta Elena. Lo primero que quería era felicitarte. Felicitarte porque has llegado hasta aquí después de muchos nervios, muchos exámenes, muchos apuntes. Y esto no es más que una meta a la que has llegado, pero que es una puerta de entrada a un nuevo episodio en tu carrera. La estructura de la residencia en este hospital, bueno, en este y en todos, está marcada por el Ministerio de Sanidad, por lo cual el camino lo tenemos ya dirigido. Pero cada uno tiene sus inquietudes y sus preocupaciones y nosotros desde este hospital lo que intentamos es personalizar y mejorar las rotaciones de cada uno de nuestros residentes, intentando hacer una planificación de la residencia de una forma personalizada, individualizada, donde se cubran todas las necesidades formativas de los residentes. Un tema que nos preocupa siempre es el tema de las guardias. ¿Qué son las guardias? Pues las guardias al final forman parte de nuestro día a día. Y hay dos aspectos, dos ambientes en los que las realizamos. Una es en el servicio de urgencias y otra es en el servicio de hospitalización. Durante toda la residencia vamos a hacer las guardias en estos dos ámbitos. Empezando desde R1 con las guardias realizadas únicas y exclusivamente en urgencias, incluyendo poco a poco las guardias en planta de una manera progresiva. Esto significa que de R1 cuando entres harás en torno a cinco guardias mensuales en el servicio de urgencias, incorporando guardias en planta, restando el número de guardias de urgencias. Sí, las guardias se libran. Sí, incluso los sábados. Otro aspecto importante son las actividades formativas que hacemos en el servicio, como son las sesiones clínicas. Las sesiones clínicas las realizan tanto residentes como adjuntos. Esto permite que todos podamos beneficiarnos del trabajo colectivo e individual de cada uno de los componentes del servicio. Los residentes tienen un adjunto que está guiando la preparación de estas sesiones para que el trabajo sea un poco más completo e ir dirigiendo la sesión. Esperamos que hayamos respondido las preguntas que se te generan y las inquietudes que aparecen. Nos queda más que desearnos que mucha suerte. Me presento, soy Fabián Castaño, doctor de medicina interna, junto a mi compañera María Rubio Olivera, del Hospital Infantiliana de Valdemoro, de medicina interna. Y también tenemos con nosotros a nuestro jefe de servicio, que es el doctor Ángel Jiménez. El motivo de este vídeo y presentación es acercaros un poco más a nuestra forma de trabajar aquí, en el centro, tanto a nivel de pase de visita, unidades formativas, rotaciones habituales y método de trabajar, como también a acercaros un poco a cómo hacemos el día a día como residente aquí. Durante cada rotación, cada residente está asignado a un adjunto, por supuesto responsable, que se encarga tanto de la docencia como su responsabilidad como docente. Y tenemos varias áreas asignadas en nuestro hospital, como puede ser neurología, como puede ser neumología. Hay otras fuera que realizamos habitualmente casi siempre las mismas, pero son opcionales. Hay varios sitios que se pueden realizar. De hecho, nefrología la hacemos en la Fundación Jiménez Díaz, digestivo en el hospital 12 de octubre. Y luego también tenemos ciertas especialidades que consideramos imprescindibles para finalizar el periodo de residencia de medicina, como puede ser enfermedades infecciosas, autoinmunes es opcional. En el periodo de residencia de las que hacemos el 12 de octubre o en el Ramón y Cajal. También tenemos la opción de rotar fuera de España, como es el caso de una residente que ha aceptado una rotación en Argentina para final de año, si la pandemia lo permite. Y aparte, en nuestro caso personal, en nuestro hospital, disponemos de ciertas consultas monográficas, como es el caso de la enfermedad tromboembólica. También tenemos enfermedades infecciosas, o sea que muchas veces hacemos la rotación compartida 12 de octubre y luego aquí. Y luego también tenemos la parte de riesgo vascular, lípidos y demás. Luego, por otra parte, el residente de quinto año tiene una agenda propia, por supuesto supervisada, semanal con pacientes propios de patologías múltiples, tanto que pueden ser enfermedades infecciosas o de otro tipo, que él realiza un seguimiento y que casi siempre, como el seguimiento puede ser año a año, pasa al siguiente residente 5. Por supuesto, o entre nosotros también lo acabamos solucionando. Luego, por otra parte, también disponemos de, de hecho hay un plan transversal de cursos docente que tenemos que cumplir la rajatabla, como son los cursos de RCP básica y demás, de lectura crítica de artículos, bioética y demás, que cada año está asignado a un año de residencia y que tenemos facilidad para proporcionar a los compañeros, cubrirse entre unos y otros para poder asistir al curso sin, sin, primando el curso más que la asistencia, la asistencia la cubrimos entre nosotros, juntos o el resto de compañeros. Y al principio, por mi parte, nada más, ahora a mis compañeros también. Gracias. 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 Gracias.